Así se encuentra actualmente Dormelina Torres Guzmán, una mujer de 34 años de edad que tras resultar herida durante la explosión de la granada en el sector del 1 en Barranca Bermeja el pasado 1 de septiembre, aún espera una cirugía en sus piernas en el Hospital Universitario de Santander, a donde fue trasladada dos días después del incidente. Ya prácticamente 15 días desde que fue el atentado ahí en la granada que tiraron en el establecimiento del 1 y desde ese momento la mandaron para Bucaramanga desde el 3 de septiembre hasta la presente, no la han operado y tiene varias esquirlas en las piernas y es de operación porque unas esquirlas le cogieron la pierna en el fémur. Sus familiares residentes en Barranca Bermeja y quienes se encuentran con ella en Bucaramanga aumentan su preocupación con el paso de los días porque temen que la salud de su ser querido empeore. Claro, sí porque definitivamente aunque no le pongan mano a eso de pronto le pueden hasta cortar la pierna porque eso es de alto riesgo, una cangrina que le pique a ella el hospital no responde. En el puerto petrolero Dormelina reside en el barrio Las Américas y es madre de tres hijos. No, ella ese día estaba ya departiendo con unas amigas ahí en el establecimiento del 1 y cuando sucedió eso y por ella vende pescado aquí en el barrio Las Camelias, ahí cerca de Postobón vende pescado ella. En días pasados Noticias Telepetróleo conoció por parte de autoridades médicas que la paciente se encontraba a la espera de un cupo quirúrgico, sin embargo no fue posible obtener una nueva versión al cierre de este informe sobre la demora en la intervención a esta mujer.